Ven, siéntate en mi mesa muchacha de ojos negros aquí, cerquita a mí me pide de beber arráncame del pecho la espina de un tormento que tengo aquí clavada con nombre de mujer alégrame muchacha, tú dígame si quieres soñemos esta noche mintiéndonos amor la tibia serpentina de un tango nos envuelve bailemos que yo quiero sentir tu corazón charlemos de amor despacito, despacito y dime mi amor que me quieres cariñito charlemos de amor nuestras almas engañemos aunque mañana lloremos aunque mañana lloremos la mentira de este amor acuerdame tus labios de raso aunque mañana en pedazos se quede mi corazón entiéndeme tus manos que quiero acariciarlas acércate bien mío y dame de beber es que ha sufrido tanto mi vida solitaria nunca he tenido un sueño ni a nadie a quien querer mentira mentira es esa espina que dije esta trabada mi amante ha sido siempre la triste soledad por eso te sufrido por eso te suplico muchacha no te vayas y arráncame las ganas que tengo no te sufrido tanto mi amor 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 nuestras almas engañemos aunque mañana lloremos aunque mañana lloremos mañana lloremos la mentira de este amor dame tus labios de raso aunque mañana en pedazos se quede mi corazón mi amor